Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra dedica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo más. Saludamos, siempre hay que saludar. Hello, it's me. Oye, semifinales ya. No soy en catalán, tú. Semifinales ya, eh. ¡Mifinales, si os plá! Mejor de tres. Mejor de tres. Millos de tres. Millos de tres. Sí, bueno, a ver, está dicho un poco así. Estoy mal colocado. Vale, él también. Está bien. ¿Me espero? Estoy muerto. No, paro. Está bien. Vale, vale, hay que entrar marcando, eh, que estos siempre se vienen arriba cuando tal. Estoy contigo. ¿El tío este se me va a tirar? Sí. ¡Qué buen flick! Bien, bien, bien. El primer gol. ¡Loco! A la moral. El primer gol es muy importante, a la moral. Bien, 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 bien. Oye, me acaban de preguntar, Rodri, que de tu fútbol de perfil, ¿qué anime es? Ese chico tiene que ser del 2007 para arriba, eh. Sí. Yo lo banearía por si acaso. Ya sé cómo me va a pasar. Ya, freestyle. Llegamos, llegamos. Vale, tengo portería. ¿Ya has? Sí. Vale, voy yo. A ver, estoy en un preflip más de hacerle una demolición la cara, eh. De hecho, se la voy a hacer. Me espero, me espero. A... No tiene bus el tío, eh. Voy yo, voy yo. Venga. Vale. Me voy a esperar. Ah, bueno, menos malo, la verdad. Hasta luego. Por una etapa, brasa. ¿Qué te has bloqueado, tú? Yo pensaba que el agobio me está haciendo el tonto. Ya, ya. Yo no te quería decir nada. Digo, bueno, no le voy a cortar la creatividad, chaval, pero... Pues nada, pues muchas gracias, la verdad. Pogaso. Esa solo la hacen los pros, gente. Vale. Quita. Voy yo. Bueno, lamenta el de toque. Tengo fake a este. Me dio un tostón. No te va nadie. Tienes tiempo. Te persigo con ahora. Esa es. Oh. Uy. Ya. Ha sido casi mejor que no hagamos pinche. Porque se lo esperaban. ¿Sí? Toma. ¡Qué hoti! ¡Qué hoti! Espectacular. Tío, ¿está qué? No paras de darme buenos... Caramelitos. Buenas noticias. Sí, tío. Vamos, vamos. Bufo. Vol landing. Vale, buenísimo. Sí, claro. Me la paro. No tengo a nadie. Es open, ¿eh? ¿Qué? ¿Openfobia? No, vamos. No me digas que es open. Dime que es un disparo difícilísimo. Disparo difícilísimo. Disparo completamente complicado. Es el disparo más complicado de tu vida. Porque me ha dicho open, mira, ha hecho... Le he pegado. Por así lo sumillamos, ¿eh? Hacemos rendirse, ¿eh? Ostras, pues... Eso quiere decir que vamos muy fuerte, ¿eh? Que esto es la semifinal. A ver si pasamos luego la final y demás, pero... No le doy otra. Me ha pegado. Bien, bien. Es un buen tiro. Buena, buena. Sí, sí, la ha pegado bien. El furgoneto no es malo, el hijo puto. ¡Oh, es que sí! No, salí de portería, tío. No esperaba que ese buen pase. My God. Vale, Reta. Vale, voy. El mejor coche, no hay ni uno mejor, pero para mí lo que más... Cómodo es para jugar es el octane. No te voy a engañar, que me ha chocado, la verdad. ¿Rotiri? ¿Qué, qué, qué, qué? Vale, digo, es que como me estoy muteando y desmuteando, digo, no sé si me... Ya, ya, ya. Nada, tú dime un rostri de confirmación y... Sí, va. ¿Para atrás? No voy a esperar, nada va a pasar. Sí. Vale, faka. Vale, he robado turbo. Este va a dar todo, eh. Le he quitado el turbo. Tengo portería. Lo tienes encima. Vale, vale. Ya te da. Yo no llego ahí, eh. Está afuera, está afuera. Dos doce, pues venga. Se raguea a sí mismo, bueno. Buenísimo. Voy para atrás. Voy a atrás. Voy a esperar. No, yo tengo turbo. ¿Y luego? ¡No! ¡No! ¡Ay, casi! Casi, casi era un golazo, eh. Lo he intentado dos veces, debería haber marcado. ¡Buah! Bueno, sí, yo he ido a ayudarte ahí. Pero no me ha dado la vida. Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? Podrás tuyo. No estaba seguro si podía ganar, la verdad. A ver, a ver. Yo tampoco estaba seguro. Coño, un Rotary aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Joder! Pero menos respeto. Me has caído encima, has venido tú, eh. Ya, también. A ver, uno busca el roce. He matado a uno, ¿ves? Venga, pues toma el roce. El roce. Mira, te la dejo a ti, que te la pasa. Vale. Está para mí. Qué gusto, qué gusto. ¡Qué diversión! ¡Uy, qué diversión! ¡Qué puto bodazo, tú! Me he hecho un musty, creo. Qué barbaridad. Sí, sí, lo has hecho, lo has hecho. Ahí con toda la tranquilidad y cuando de repente... ¡Pah! Reses más, tío. ¡Qué godito! ¡Fácil! Nah. Vamos, vamos, vamos. Que alguien lo onercee. Que alguien le rompa un brazo a este señor. Hostia, esto me ha abrazado, tú. Me lo han roto. Dios, vaya que vaya shaggy, tú. No pasa nada. Vámonos. Joder, me he ido, te he dado. Nah, yo me he confiado. Este también ha buscado... Te la dejo izquierda, te la dejo izquierda. Te la dejo izquierda. ¿Esta? ¿Qué haces? Pues de acaso me había tirado yo, la verdad. ¿No te has engañado? Lo has hecho bien. ¿No ha habido confirmación? Yo... No, 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 no. Es que no... Hostia. Buenas. Todo bien. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale, entiendo. O sea, me llevo un collejón y... Pero era solo para robarles este turu y matar a este otro. O sea, la jugada es perfecta. Bueno, a ver. Hay una complicación de que hay otro jugador ahí, ¿no? Pero por lo demás bien. Bueno, pero el otro es el malo. El furgoneto es el buen. Pues voy a tirarme, tío. Bueno, para que yo se la pare. ¿Cómo anda? Mete. Es open, ¿eh? Ya, ya. Ya, ya. ¿Me he tirado? Ah, vale. Ya, ya, ya. Tenía que haberte avisado para que eso funcione. Está bien, está bien. A ver, está bien. Esta me la llevo. Llevo el bust. Muy bien. Voy a hacer prision, a ver si me la pasa. Pues yo también. Está bien me la paro. Hostia, te llega el otro, ¿eh? Está bien me la paro. Voy a puto paro. ¿Qué fuck? Me ha matado de la impresión. Voy a puto paro de abajo. Dios, Dios, Dios. Qué barbaridad. Y otra, y otra. Es un pajarillo libre. Míralo. Mira cómo vuela. Basta ya, tío. Pa' ti, Rosti, mira. Vale, vale. ¡Hostias! ¡Uy! ¡Vaya visión, tú! I love fake. Está que está viendo el futuro y… Vale, vale. Meto otro, la verdad. La marca, sí. Está viendo el futuro y yo me contento con vislumbrar el pasado, ¿sabes? O sea, soy incapaz de leer lo que está haciendo ahora, lo que ha hecho y sobre todo lo que hará, ¿sabes? Qué cositas, tú. ¡Guau! Qué barbaridad. 1200 puntos, míralo. Madre de amor, hermoso. Vamos, vamos. Y era la primera, ¿eh? Bien, bien, bien. Me he hecho un puto… Oye, tú no sé si lo has visto porque te has tirado y no estás mirando. Había una parada que cae desde el techo. Lo he visto, que lo he visto. Que te la has parado, o sea, cayendo desde la parte de arriba y que era imposible de parar. ¡Hasta aquí! ¡Guau! Es que hoy se puede venir la triple corona, ¿eh? Guau, guau, guau. ¿Se ha ido uno? ¿Qué? ¡No! ¿Se ha ido dos? ¿Poder, a quién jugamos? ¿Después de este partido han decidido irse? Oye, te imaginas que se nos pone dos contra uno. No, o sea, iba a decir dos contra cero, pero dos contra uno va a ser. ¿Uno se ha ido? ¡Ostras! ¿El Gamecast? Voy a preguntarle si se da gracia el juego. Sí, pregúntale. Yo, si queréis, esperamos, ¿eh? A mí me da igual. A ver si el tío va a traer. A ver qué hace él. La Pk. Oh, así no. ¡Queremos rivales! Vale, se ha movido, se ha movido. Pero no habla, ¿no? No. Y la Duke Keater. Que ha quiteado. ¿Qué idioma es ese? Pues no, es verdad. Bueno, marqué un bolillo y... Mételo tú, va. Toma. Toma. Mételo, va. Qué cifollas. Vale, yo. Aquí, yo. Vale, vale. ¿Qué crees? ¿Que no te puedo marcar un gol? Vale, vale. Ningún problema. Ningún problema. Poder puedes, pero bueno, a ver. No, no, no. Ningún problema. Bueno, burlate, burlate. Yo estoy buscando mis huecos. Ahora, como un borracho como yo, te marque un gol, vete retirando. ¿Cuánto turco te queda? Ah, bueno, no pasa nada. Ay, va a ayudar al papa. Se lo respeta. Si quieres jugar uno contra uno, contigo. Contra mí, ahí, ahí. Hombre, claro, claro. Díselo, si quieres. No sé. Ay, estás buscando un poco, de verdad. Me estás intentando... Te estoy hablando. Te estoy intentando que me distraiga, eh. A mí no me engañas. Está que escríbele. Venga, pues no me he metido. Toma. Toma. No me he metido. Pero no sabía que teníamos tiempo. Yo estaba, pues, hablándote de la vida para ver si poco a poco podía liártela. Bueno, pues ganamos la semifinal sin ni siquiera jugar. Estamos en la gran final. Es una pena que, pues eso, a nosotros siempre nos gusta jugar, porque al final estamos haciendo esto por la risa y por el content, ¿no? Entonces, que no podamos jugar este segundo partido es una pena, pero bueno, si el padre necesitaba al chaval, pues ya está. Bueno, pues que le ayude. El guay tiene pinta que vamos a tener que esperar. Vamos, cuarto de final. ¡Rodri! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Uy, el saque ese ya, indicaciones de pesadito. Bueno, bueno, está bien, está medio. Quiere matar, está matado, llegó a tiempo. Lo he detectado, eh, ya solo lo saque. Va a ser gol, probablemente. No creo que llegas, muy bien. ¿Post? ¿Qué sabes? ¿Me ha llegado? ¿Te lo ha llegado tú? Ah, creía que. ¿Estoy aquí contigo? ¿Qué? Bueno, está por ahí. Me he ido para atrás. Estaba dando. Uy, me ha matado. He robado el boost, también te digo, eh. Pero ese creo que tiene. Vale, vale. El otro se tiene. El Nixxol este no tiene. De hecho, está muerto. ¡Ah! ¡Llego! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Let's go! ¿Me dio? No. Ah, está bien, me la pasa a este. Ah, no me la pasa. Nadie, me espero. Bien esperado. Muy bien, buen 50. Me voy. Cojo el boost. Muy bien. Voy. Cojo espalda. La sigo. Muy bien. Me cae en un coche encima. No podía. Ahí voy yo. ¿He matado al portero? Solo te la puedo pasar, eh. A ver si puedo meterle, aunque es difícil. Vale, muy buena. Se muerto. Coño, por el humo, no me he visto, tú. No. Ahí voy yo. Ah, la ha tirado de una. Ah, vale. Sí. Tengo muy poquitos. Voy yo, voy yo. Vale, aguanto. No sé mejor si estoy, pero... Buenísima. ¿Puedes matarlo? Vale, me sirve. Pío turbito. No va nadie. Afuera. Vale, buena. Le quito el turbo de medio. Voy a matar al que está... Bien, buena. Tiene señal de de otro. Muy bien. Ay. Era buenísimo. Vale, vale. Hago yo la presión. ¿Se lía? ¿Me gusta? Ah. Va a hacer fake. Buena. Tío. Bien. Tengo 30. Va a tomar ahora pa' ti. Buenísima. Me voy a esperar. Tengo poquito. Voy por el suelo. Vale. Voy yo. Tiene RST. Me la paro. Esa la la parás tú. Perfecto. El problema es que no tengo boost. No me ha pasado nada. Vale, perfecto. Me lo me ha acabado de tirar afuera. Muy bien. Ya tengo yo un poquito más de turbo. Yo tengo 30. Vale. Todo bien, voy. Cojo el boost de este. Me voy a esperar. Muy bien. Tengo portería. Vale, voy. Ahí estamos. He hecho fake. Muy bien. Muy bien. Me voy, me voy. ¿Le liará a muchos? Ese está mal posicionado. A ver si encuentro el hueco. ¿Qué atrás, tío? Buenísima. Dios. Ahí. Me he aumentado quizás. No, no, no. No está perfecto. No tiene boost en el NEC este. Que lleva, esa lleva. Va pase, eh. Sí. Me tiró. Te la fallo. La dejo. Buenísima. Plus. Roto. Intento llegar yo. Creo que voy. Eso, poder que vaya adentro. Vale, buenísima. Se me ha puesto… Oye, el mapa este es un poco raro. Se me ha puesto un palo en todo medio. El palo de la pared. Ah, sí, sí, se ve mal. No me ha ido. No he visto nada. Pero bueno, tienes el poder de los jedis. Muy bien, tío. Muy bien. No puedes pelear contra Michos, bro. ¿Qué coño, Michos? De verdad. Vámonos. ¡Ah! Open phobia. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Era broma, era broma. No pasa nada. Estaba acabando de la. Estaba acabando de la. Jugar tanto conmigo te va a pegar la open phobia. Te lo has creído, eh. Me voy a cargar la carrera profesional de un jugador, tío. Te lo has creído, eh. Me ha sueltado un poco, la verdad. ¡Ay! Quiero hacer el speech. O sea, el speech. Que diga. El tío no se me ha chutado. Lo has pegado. Estoy detrás. Joder, bueno. Tú estás adelante, por lo que veo. Yo sí. Oh, qué bien. ¿Y más? Ah. Era broma. Nada, la falla. Nada, nada. Eso lo voy a hacer. No, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si me he tirado yo, me ha tocado yo. Ya, bueno. Pero yo te he visto tirarte y he seguido, ¿sabes? Yo digo, te tiras y digo, bueno, pues si no me dice nada, yo me tiro igual. Aún queda mucho, eh. Roto. Venga. Vuelo. La ganas. La voy a ir. Oye, que mal le ha dado tú. A ver cómo rebota eso. Aguanto más bon. Busca demo, no la ha conseguido. Voy a seguir. Digestrupe, perdón. ¿Te lo mato? He tirado un percance y es que me he quedado sin óxido nitroso. Está bien, yo tengo. Este va a pegar. ¿Me dejo para ti? Sí, sí, sí. Saltamos. Bueno, no me voy a estar. Tengo por todo el turbo. Yo sí tengo. Estoy cerquita tuya para ayudar. Muy bien. Uy, me ha aparecido. A buscar demo el otro. Aquí va, aquí va. Me ha gustado, eh, ese momento de cadera. ¿Has visto? A ver ese. Buen tiro. No, no, no. Corran. Estoy bastante a cero, eh. Reza, reza. He rezao. He rezao. Tengo 30 atrás tuyo. La tuya. Bueno, aquí reza. He rezao. No, no, no. He rezao un poco. He rezao un poco. He rezao un poco. He rezao un poco. No tenía nada. Me he tirado a eso también. Ya sé que te has tenido que tirar al suelo. No había nada, tío. La he tirado justito. Ay. 12 segundos. Está bien, está bien. Emoción, emoción. Espera, perdémosle. No, no. ¿Ven? ¿Qué pasa? Quiere matar. Bien visto. Vale, tengo medio. Vale, vale. Oh, no me ha robado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me tiene que pasar medio? Sí. ¿Eso es? ¡Oh, yo la he tocado! ¡Qué guarro! Era buenísima. Vale, vale, ahí va. Lo hago yo creo. Buenísima. Tengo portería. Voy al primer palo. Voy al primer palo. Voy al primer palo. Voy al primer palo, que si no. Voy a hacer flick. No. Hace el tonto. ¿Mio? Sí. De verdad, ¿me matas? ¡Diablo! Todo bien, todo bien, todo bien. Tengo cerísimo. Yo estaba muy tranquilo. Tengo cerísimo. Vale, vale. Yo también. Vale, vale. Aguantamos, aguantamos. Estamos bien, estamos bien. Voy a ir a este palo. ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede bien? ¿Me llevo esto? Ya lo tienes, muy bien. Esa puede ser guay. Voy a tener que me tiro y me voy. ¿Sí, sí? Perfecto. ¿Puedes tirarte tú? Sí. ¿Cómo me tiro yo? Yo, yo. Buenísimo. Me tengo que tirar. Hostia, me he calentado. Me he probado. ¿Lo estoy? No tengo turbo. Sí. Estamos perfectos. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. No tengo turbo. Voy al suelo. Salto. ¿Ya has? Salto. No sé qué está pasando. Todo bien, todo bien, todo bien. Sabemos, sabemos. ¿Tiene boost? Ya tengo el turbo de medio. Vale, ya cojo el de atrás. El de atrás de todo. Salía un poquito, ¿eh? ¿Medio? ¿Qué sabes? Debo esto, ¿eh? Confía. Sí, sí. La veo, pero fatal. Me la va a pasar este chaval. Ay, he hecho problema sin querer. Va a nerviosos ellos, ¿eh? Ha estado bien. Tengo portería y turbo. ¿Tengo yo? En control. Muy bien. Buenísima. Te lo mato. Ah, ¿no? Está cansado de todas. Está bien, yo. Sí, y portería tengo. Eh, 5-bosses. Luego un peado. ¿Ya? No, ya. Eh, pues... Jodid, jodid. Agu-fake, agu-fake. Vale, bien. ¿Ya? Sí. Ahora puedo tirarme ahí. Yo sí. ¿Eh? Me gusta. Ah, sorry. Ya, cuidado. Bueno, no es el mejor toque, pero creo que estamos bien. No estamos bien. Bueno, vamos. Menos mal. Bien, bad bar. Voy yo, voy yo. Bien. Buen call. Tengo turbo. ¿Te voy a comer? Sí. Esa es. ¡Vale! Menos mal, tú. ¡Joder! Estabas jugando. Me va a dar un infarto. Me va a dar un infarto. Estoy mayor para estas cosas. Está que por Dios. Es un partido nefasto, ¿eh? Nefasto. No, 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 no. Íbamos ganando muy bien, pero nos hemos confiado, sin más. Y ellos no eran malos, tío. Hemos visto que uno había ganado otra vez en un torneo. Es que cuando has empezado a dar saltitos, con cero de bus, intentándote pararte todas, digo, ay, Dios mío, virgen santa. Y yo intentando transmitir la máxima calma. No, no, pero te lo has parado, ¿eh? Sálte otra vez. Te lo has parado. Sí, sí, me he hecho ahí cuatro salvadas. Madre mía. No he tirado ni una vez, ni falta que ha hecho. Me encambio de presente. Ay. Guau.